¡Aplausos! 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 ¿Qué hacemos ahora? Tenemos a todas aquí presentes. Le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios, que por su amor y por su misericordia, nos permitió en este 2019 tener esta segunda versión. ¡Aplausos! Se siente tu amor llenando de miel. Hay una batalla grande en tu vida. Hay un problema grande en tu matrimonio. Hay un problema grande en tus hijos. Sí, dice el Señor con los cerros, yo los veo mirando. Y aun cuando tú te duermes, mis ojos están despiertos, porque tu Dios no duerme, tu Dios no descansa. Él es un Dios que no se fatiga con cansancio, dice la Biblia. Y Él está pendiente, aun cuando a ti se te va la bola, Dios sigue pendiente al mundo. Porque Dios conoce las intenciones del corazón y tú no las conoces. Hay cargas que te pesan demasiado. Y el Señor te dice, como no solamente es algo inconverso, venid a mí trabajados y cargados. Venid a mí trabajados y cargados, que yo te voy a hacer descansar. 24.6% son de adolescentes. O sea, es una tasa altísima. ¿Qué sucede? Cuando la mujer se siente en un baño compartido, se usa la ropa íntima, más de 12 horas, que se siente en un baño compartido. Eso crea infecciones. Nosotros le mandamos al perfil hormonal y ahí detectamos un hipoestrogenente. O sea, una caída de la producción de estrógeno por parte de los ovarios. Y así podemos ser el diagnóstico de los pauses. Y a mí me dicen, cuando tú hablas, ¿tú crees que tú estás peleando? Que tú vives discutiendo. No, no es discutiendo. Cuando yo le digo, es que yo sé lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a decir las cosas así. Y como Dios sabe que yo me atrevo, por eso me dan la palabra porque la dije y yo la digo. ¿Le gusta o no le gusta? Que es el tema del empoderamiento. Cuando hablamos de empoderamiento, ¿qué creen ustedes que yo quiero decir? En la medida que su participación aumenta como individuo entre una comunidad, entre una institución o ante situaciones particulares, automáticamente usted se está empoderando. Lo que Dios dijo de mí es lo que yo estoy haciendo. No es lo que yo creo ni lo que creen los demás. Porque yo escucho mucho en Facebook y en WhatsApp que se escriben. Yo sé lo que Dios dijo de mí, no lo que la gente piensa de mí. La gente piensa de usted, lo que usted le demuestra que es. Tenga cuidado con eso. Usted es lo que Dios dice que es. Cuando usted actúa en consonancia con lo que establecen las Escrituras. ...le permita a sus emociones que gobiernan su vida. Y si las emociones son sentimientos que vienen al pensamiento, está en usted determinar si usted le va a dar cabida a esa emoción, a ese sentimiento que llegó a su pensamiento de si usted lo pone accionado o no. Pero dele gracias a Dios que usted hoy está de pie y está aquí compartiendo. Y usted quise creer y veía mucho tiempo, de 9 de la mañana y 4 de la tarde. Y mire cómo ha pasado el tiempo y usted está aquí. Pues por algo Dios dio la capacidad para estar en la fuerza. De lo que Dios nos dice, de lo que Dios quiere para nosotras, nuestras actuaciones y decisiones serán diferentes. Y los resultados nos van a dar una vida inequitable. Pero todavía estamos en oración. Pero que cuando lleguen nos respalden. Gracias por ese apoyo, gracias por ese respaldo, gracias por venir. En hacer toda la conferencia a Dios, tú sabes que mi mami estaba planeando toda esa conferencia y ella la puso a hacer otra vez. Bendice a mi mami en toda la conferencia que vaya a dar. En la próxima conferencia de los hombres, que mi mami a todos les haga bien a ellas. Nuestras iglesias, Padre, que seamos mejores mujeres. Que tengamos así un mejor mañana. Volviendo ante ti, Señor. Buscándote, buscando tu amor.